Nos acercamos al regreso a clases y las escuelas públicas de Springdale dicen que han implementado un nuevo sistema de rastreo de autobuses y un portal para padres para poder comunicarse mejor con las familias y mejorar aún más la seguridad de los estudiantes. El nuevo programa tiene la capacidad de enviar mensajes de texto y correos electrónicos a la familia sobre cualquier cambio en el servicio de autobuses de su distrito. Este sistema le permitirá a las familias poder rastrear la ubicación de un autobús en tiempo real, así como recibir notificaciones si un autobús se retrasa o se adelanta a lo previsto. También podrán recibir actualizaciones de su servicio general de autobuses. Para aprender más sobre el portal usted puede ingresar a latinotvr.com donde compartiremos un video y un enlace directo a un video de las escuelas.